le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio en el tal mid y sabe que esa palabra tal mid es una palabra en hebrea la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que rabí jesús es y conforme a la palabra del señor en primero de juan capítulo 2 versículos es el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial y también a través de aquí de youtube y el internet donde nosotros nos estamos enseñando la palabra típicamente expositivamente en otra palabra vamos versículo por versículo frase por frase y si alguna vez es palabra por palabra con el propósito singular de profundizándose en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona jesucristo aquí en esta tierra también en nuestro ministerio nosotros tomamos preguntas y tomamos el tiempo de responder a esas preguntas las recibimos en nuestra audiencia pero también hay muchos muchos pastores recientemente en esta última dos semanas aquí en la iglesia local aquí en cusco en que en este donde está el pastor joe martínez el pastor de iglesia la iglesia cristiana de gracia donde me donde yo estoy asistiendo para mí y estoy ayudando a pastorear la iglesia donde yo te enseño la escuela dominicana y este en última semana se me entregó la oportunidad de enseñar sobre un tema y el tema es esta es que dice la biblia sobre propagar rumores que dice la biblia sobre propagar rumores chismes bonchinche y estaba respondiendo a esa pregunta no y luego comencé a recibir varios textos de otros pastores sobre este tema y bueno déjeme déjeme en darle una enseñanza más completa sobre el tema yo vamos a vamos a repasar lo que he enseñado en el pasado y luego vamos a añadirle otra información sólo quiero pedir que abren sus biblias en proverbios capítulo 20 versículo 19 proverbios capítulo 20 versículo 19 y vamos a comenzar a esta pregunta esta pregunta la que nos va a dirigir a nosotros en esta hora que estamos juntos hoy día que dice la biblia sobre propagar rumores que dice la biblia sobre propagar rumores como si esa es la pregunta no y dice aquí en proveemos capítulo 20 versículo 19 dice el que anda murmurando revela secretos por tanto no te asocias con el chismoso claro no repito lo que dice la palabra dice el que anda murmurando revela secretos por tanto no te asocias con el chismoso note que el deporte ahora me voy a dirigir acá me voy a dirigir a la audiencia cristiana la audiencia de creyentes que se encuentra en las iglesias sea la iglesia católica romana sea la iglesia bautista sea la iglesia protestante no importa la iluminación pero me quiero dirigir a esa gente específicamente y por qué porque el deporte escuche bien el deporte más peligroso el deporte más practicado y más seguido en la iglesia es el chisme y rumores el chisme y rumores no mira se asesina a las personas se asesina el carácter de las personas con regularidad sin una arma de fuego y la arma más favorita de las iglesias es la lengua ardiente y quiero tratar sobre este tema en particular por qué porque mira sepa algo que es un rumor que es un chisme que es un bonchinche poder decirlo así no ve un rumor es una historia es una historia o declaración que no está confirmada y que se ha extendido ampliamente puede que puede que los rumores me tenga o tenga o no elementos de verdad pero su veracidad es una conjetura personal los rumores no ofrecen ninguna certeza de los hechos los rumores también se conocen como chismes y la biblia tiene mucho mucho que decir al respeto de este gran pecado que florece que florece en las entre los creyentes y en las iglesias ahora no es bien ahora las escrituras nos avieten nos avieten contra la propagación de rumores y contra quienes se dedican a los chismes no es una vez más vamos a regresar como una base como un fundamento aquí en proverbios capítulo 20 versículo 19 dice el que anda en chisme descubre no el secreto no te entre metas pues con él con el suelto mira dice no te no te entre metas con el suelto de lengua es la versión de la biblia reina valera en la vida de la américa lo dice así el que anda murmurando revela secretos por tanto no te asocie no te asocies con el chismoso en la biblia dios habla hoy que la versión católica dice si el chismoso no sabe guardar un secreto así que no te juntes con gente chismosa note que las palabras son poderosas no las palabras que atrapasan nuestros labios son poderosas tiene el poder de edificar o tiene el poder de destruir no y pueden edificar o destruir note lo que dice en proverbios capítulo 18 por favor en proverbios capítulo 18 dice esto en versículo 21 dice proverbio 18 21 dice muerte y vida están en el poder de la lengua y en los que le aman comerán su fruto muerte y muerte y vida están en el poder de la lengua y los que lo aman comerán su fruto en la biblia católica dice la vida y la muerte depende de la lengua los que hablan muchos sufrirán consecuencias bien me gusta como dijo este steven canel steven canel dijo esto y él dijo los rumores son como huérfanos sin hogar que buscan refugio se adaptan a cualquier circunstancia prometedora siempre anda buscando un recipiente no eduardo consejo lo dijo así entre comillas y dio los rumores los rumores generalmente se deforman a medida que viajan los rumores generalmente se deforman a medida que viajan este zahid zahid abedul él dijo esto de dios recuerde siempre los rumores son llevados por los que odian difundidos por los tontos y aceptado por los idiotas wow escucharon él dijo recuerda siempre los rumores son llevados por los que odian difundido por los tontos y aceptado por los idiotas joyce hansen dijo esto entre comillas permíteme dijo las personas que defunden rumores son como infecciones andantes las palabras mentirosas que salían que salían de sus bocas se propagaban ves como una enfermedad de persona a persona la única manera de detener la enfermedad es mantener la boca cerrada diane hudson y john simon él dijeron esto dijeron los rumores son como los hongos crece mejor en la oscuridad wow no y alguien dijo esto que no conocemos quien lo dijo por lo besita dijo los amigos falsos creen en los rumores los verdaderos amigos creen en ti quiero que tú note conmigo por favor es porque una vez más el deporte más peligroso y más practicado en las iglesias más seguido en la iglesia es el chisme y rumores note bien se asesina el carácter de las personas se asesina a las personas ves con regularidad y sin sin ninguna arma de fuego y la arma más favorita de las iglesias es una y es una lengua ardiente así no debe de ser escuche lo que dijo santiago vamos a abrir las biblios en santiago capítulo 3 por favor santiago capítulo 3 del versículo 2 al 12 y quiero que un note conmigo que nos enseña a controlar nuestras palabras nos enseña a controlar nuestras palabras diciendo en santiago capítulo 3 versículo 5 específicamente dice aquí cuán grande bosque enciende un un pequeño fuego wow vamos a leerlo en su contexto en santiago capítulo 3 versículo 12 del 2 a 12 por favor escuche lo que dice aquí santiago tiene mucho que decir sobre este tema ahora hace un tiempo atrás que el pastor yo martínez estaba enseñando sobre este tema aquí en este programa no y tú hablando sobre precisamente santiago capítulo 3 no eso no lo voy a revisar pero le recomiendo que regrese a escuchar cuidadosamente esa enseñanza que el pastor martínez había compartido con nosotros pero aquí en santiago capítulo 3 versículo 2 hasta el versículo 12 dice eso porque todos dice porque todos tropezamos de muchas maneras si alguno no tropieza en lo que dice es un hombre perfecto capaz también de refrenar de refrenar todo el cuerpo ahora bien si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos para que nos obedezcan dirigimos también todo su cuerpo mira también las naves aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere así también la lengua versículo 5 dice así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas mira que grande bosque en sencilla se encienda con tan pequeño fuego increíble lo que puede hacer en versículo 6 dice la lengua es un fuego es un fuego un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina la cual contamina todo el cuerpo se enciende es encendida por el infierno y inflama el curso de nuestra vida porque versículo 7 dice porque porque todo género de fierras y de aves de reptiles de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano pero ningún hombre wow escuche bien versículo 8 pero ningún hombre puede domar la lengua es un mal tubulento y lleno de veneno mortal versículo 9 con ella bendecimos a nuestro señor y padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de dios de la misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así versículo 11 acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amargura versículo 12 acaso hermanos míos puede una higuera producir aceitunas o un virigoso tampoco la fuente de agua salada puede producir algo dulce note que esto es algo increíble y este es un problema grande grande dentro de las iglesias mi parte de mi trabajo es entrenar pastores por toda parte del mundo donde nosotros nos involucramos con más de 12 mil pastores en 54 países donde estamos entrenando en 118 idiomas y uno de los cursos que nosotros compartimos con los pastores en el seminario es de tratar de desuadirlos tratar de persuadirlos de no entrar en el ministerio de no entrar en el pastorado porque y le dije a ellos mira si usted no está dispuesto no está dispuesto de no personalizar los ataques de las ovejas usted no debe entrar en el ministerio en el pastorado porque sabe que las ovejas tienen dientes las ovejas tienen dientes y las ovejas muerden y muerden de una manera feroz van a atacar tu personalidad van a atacar tu persona van a atacar tu esposa van a atacar tus hijos te van a atacar por todas partes simplemente porque porque primordialmente ves muchas ovejas dentro de la iglesia no le gusta la verdad no le gusta que le encanten la verdad en la cara que le hablen la verdad directamente con la palabra del señor porque porque muchas ovejas y muchos miembros de la iglesia para ellos existen dos verdades dos verdades en un lado tenemos la verdad bíblica la verdad de dios y por otro lado tenemos una verdad paralela que es la verdad nuestra la mía y donde es que vive la mayor parte de la gente con la verdad bíblica o la verdad mía la mayor parte de la gente está con esta verdad y hay un choque hay un choque y si tú no estás dispuesto es aguantar el abuso del bar las mentiras y los chismes y los rumores que van a hablar de tu persona porque por una razón o por qué equis razón a b c d ves no le cae bien las cosas le cae gordo tú tienes que aprender ignorar muchas esas cosas y especialmente cuando te atacan personalmente y tu familia si no estás dispuesto y preparado para eso no entres en el ministerio no entres en el pastorado porque el deporte más peligroso más practicado dentro de la iglesia ves es el chisme y rumores el bonchinche una vez más escuche lo que dice diane hudson y john simon dijo esto entre comillas permite dice los rumores son como los hongos crece mejor en la oscuridad entiende eso un anónimo dijo esto dijo que los amigos falsos no creen en los rumores los verdaderos amigos creen en tu persona mary mcdonald dijo esto entre comillas dijo un rumor no es más que un chisme que con un propósito wow escúchate un rumor no es más que un chisme con un propósito nunca he escuchado nunca oído la persona no quise decir eso no fue mi intención mentira 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 cada rumor tiene un propósito a pesar que ellos lo niegan y típicamente es que quieren asesinar la persona ves el objeto de su rumor no ves en los delante de los ojos de los demás y a la misma vez elevarse elevarse ellos mismos este es el juego de los rumores dentro de las iglesias obviamente el mundo está lleno de eso la única cosa que tú tienes que hacer es encender el noticiero diario y tú lo puedes ver ves en papel en vivo en color en la televisión mira los rumores siempre es un es siempre es asesinar otra persona tú nunca debes prestar tu boca nunca debes prestar tu lengua a los rumores a los chismes pero tampoco debe prometer en vez debe de debe de comprometer y prestar que sus oídos el que oye el que escuche rumores es un cómplice el que está hablando y compartiendo los rumores los dos andan en el mismo lugar mira marcos schindler dijo esto marcos schindler dijo esto escuche dijo entre comillas donde el público quiere entender pero no recibe ninguna respuesta oficial hay rumores los rumores son el mercado negro de información escucharon los rumores son el mercado negro de la información bienvenido a los noticieros cherry priest dijo esto entre comillas permíteme dijo la verdad viaja lentamente la verdad viaja lentamente cuando los rumores tienen alas de oro wow así no es jean noel kaffer dijo esto entre comillas permíteme dice las los grandes rumores nunca mueren nunca mueren su llama papadea por un tiempo como un volcán inactivo para volver a despertar otro día ya cuando tú suelta ese rumor ese chisme ese bonchinche de otra persona es es difícil recuperar ese rumor quizás tú ha hablado mal de una persona ha dicho una mentira persona ha comenzado un rumor sea verdadera o no y luego ustedes dos se arreglan se disculpan se piden perdón el problema que ese rumor ahora sigue más allá sigue más allá y por esa razón Dios detesta los rumores lo detesta los rumores mira escuchen lo que dijo otra vez mira mira lo que dijo este Freddy salta salta escuchen lo que entre comillas permíteme dice esto los rumores son como una bola de nieve rodando por una montaña a medida que rueda gana velocidad y más y más nieve pronto crea una avalancha que destruye personas o lugares y luego no hay vuelta atrás Lloyd Carey dijo esto sobre el concepto de rumores dijo los rumores se parecen mucho como mucho a los conejos wow los rumores parecen mucho a los conejos no se necesita mucho para que comiencen se multiplican rápidamente y se propagagan y se propagagan se propagagan sin control pueden causar mucho dolor al hombre mira tú tienes que entender que típicamente cuando hay gente hablan de rumores y chisme y buen chinche siempre lo ponen en términos que es algo inofensivo algo pequeño no es algo pequeño no te preocupes que no fue nada grande no hombre tenga mucho cuidado con esa mentira por favor difundir rumores inofensivos entonces puede causar gran destrucción o sea que lo que Dios desea para nosotros Dios desea que utilicemos nuestras palabras para alabarle es lo que Él quiere es lo que Él desea más sobre todo es lo que Él desea permíteme abre su biblio en Salmo 34 en Salmo 34 dice esto en versículo 1 Salmo 34 versículo 1 dice esto dice bendeciré el Señor dice en todo tiempo continuamente estará su alabanza en mi boca si estoy continuamente con la alabanza en mi boca no tengo lugar para los chismes no tengo lugar para los rumores no tengo lugar para el bonchinche me comprende es importante entender que es lo que Dios que Dios desea que como que nosotros debemos utilizar las palabras que trapasan nuestras bocas mira Dios desea que nuestras palabras debe ser usadas para hablar con sabiduría hablar con sabiduría hablar con sabiduría me está escuchando mira Dios nos regaló a nosotros una sola leña y dos oídos dos oídos dos orejas para oír muchas veces ves la gente nunca ha tenido la situación donde una persona se te presenta y la persona está en un estado de ira cólera enojada fatidiada molesto están 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 tristes etcétera etcétera y ellos disparan y gritan y te insultan te ofenden y dicen un montón de cosas contra tu persona personalmente pero si tú aprendes no reaccionar escuche y tú sabes que la mayor parte de lo que está diciendo es pura tontería pero no la clave aquí no es reaccionar la clave aquí es responder hay una tremenda diferencia entre reaccionar y responder dos hay una gran diferencia entre esos dos conceptos y nunca tiene esa persona que está explotando de frente de ti y dice un montón de disparates y tú sigue pero si tú aprendes callar 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 escuchar y no reaccionar y la persona se va aplacando y calmando y calmando y calmando y luego tú ves que el tema comienza a cambiar y llegar al verdadero tema nunca ha tenido esa experiencia o quizás nunca usted se ha explotado y luego le dice la persona perdóname no quise decir esas cosas escuche bien si tú crees que tú tienes el lujo de explotar y maltratar otra persona con tus palabras ¿no entiende? ¿por qué es que tú no estás dispuesto a darle ese mismo lujo a la otra persona también? aquí está la diferencia entre reaccionar y responder lo que pasa muchas veces en la iglesia cuando la gente me viene a hablar y están molestos y me han dicho a mí ¿por qué está calladito? ¿por qué no dice nada? yo te estoy escuchando te estoy escuchando te estoy escuchando te estoy escuchando ¿por qué? porque yo tengo que mantenerme debajo de control ¿no? y tengo que asegurar que yo no voy a reaccionar porque si si yo comienzo a reaccionar yo te aseguro que esta cosa va a terminar feo va a terminar horrible callar 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 aprender a callar a pesar que me están atacando personalmente a callar dejarlo 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 ¿no entiende? hasta que llegamos al tema principal Dios nos regaló dos oídos dos orejas para oír una boca para hablar ¿me entiende? tú puedes mira yo he escuchado gente mira yo tengo casi cuatro décadas de pastorando y yo he oído tantas cosas mira han hablado mal de mi esposa en la iglesia han hablado mal de mis hijos me han criticado así por aquí así 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 ¿sabe por qué esas palabras no me mueven a mí? no me mueven porque primeramente yo conozco la verdad yo conozco la verdad de mi esposa yo conozco la verdad de mis hijos yo conozco la verdad de mi abuelo de mi abuela de mi padre de mi madre de mis hijos de mis nietos de mis prójimos de mis hermanos yo conozco la verdad yo no te voy a dar el lujo de provocarme mientras que no me toques todo está chévere no me reacciona voy a responder porque entiendo que en el momento de cólera el momento de ir la persona está explotando la cosa la clave aquí es no reaccionar callar callar sufrir el momento si tú le vas a ayudar a esa persona no le estoy dando licencia por esa razón dice en Proverbios capítulo 10 versículo 13 Dios desea que utilicemos las palabras para hablar sabeduría dos orejas una boca en Proverbios capítulo 10 versículo 13 dice en los labios del entendido se haya sabeduría pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento wow escucharon dice los labios del entendido se haya sabeduría pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento en la versión Dios habla hoy lo dice así en labios del sabio hay sabeduría de la versión católica y me encanta lo dice así lo dice en labios del sabio para el imprudente un garra un garrotazo un garrotazo en la espalda wow que es lo que Dios desea Dios desea que las palabras que atrapasan nuestros labios es para animarnos y edificarnos unos a otros animarnos y edificarnos unos a otros permíteme abre su biblia en primera tesonocencia capítulo 5 primera tesonocencia capítulo 5 mira lo que dice en versículo 11 versículo 11 dice esto dice por tanto alentaos los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como lo estáis haciendo en la versión católica dice por eso anímese y fortalecesen unos a otros tal como ya lo están haciendo abre su biblia en Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 nota lo que dice en versículo 29 Efesios capítulo 4 versículo 29 escúcheme dice no salga no salga de vuestra boca dice ninguna palabra mala sino sólo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan a los que escuchan en la versión de la biblia Dios habla hoy dice así en Efesios capítulo 4 versículo 29 dice no digan malas palabras sino sólo palabras buenas que edifican la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan mira con frecuencia con frecuencia la biblia menciona los chismes menciona los chismes los rumores el bonchinche en la lista de cosas malas no hay nada edificante de los chismes no hay nada edificante de los rumores no hay nada edificante del bonchinche ¿me entiendes? siempre a la luz de la palabra es algo negativo 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 es un gran pecado pero ¿por qué es que la iglesia su deporte favorito es el deporte más peligroso y más practicado es el chisme ¿por qué son así? mira abre su biblia en 2 Corintios capítulo 12 por favor 2 Corintios capítulo 12 después de 11 antes de 13 2 Corintios capítulo 12 versículo 20 escuche bien lo que dice la palabra dice porque temo que quizás yo Pablo se está dirigiendo a la iglesia de los corintios ahora escuche desde el punto de vista de Pablo él dice esto dice porque temo que quizás cuando yo vaya haya que no sois lo que deseo y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis que quizás haya pleitos haya celos haya enojos haya rivalidades haya difamaciones haya chismes haya arrogancia y desórdenes en la versión Dios habla hoy lo dice de esta forma en 2 Corintios capítulo 12 versículo 20 dice esto porque temo que cuando vaya a verlos quizás no los encuentre como quisiera y que tampoco ustedes me encuentren a mí como ustedes quisieran temo que haya discordias haya envidias haya enojos haya egoísmos haya chismes haya críticas haya orgullos y desórdenes por qué por qué se dijo la iglesia de Corintios así porque la iglesia de los Corintios tenía este problema igual escuché bien como muchas iglesias en el mundo no importa qué país nos encontramos qué cultura qué idioma este es un problema grande en las iglesias donde terminan difamando ves asesinando el carácter de la persona y el problema es que nadie viene nadie va a verificar si eso es cierto sí o no yo he tenido esa dicha experiencia aquí en Cusco aquí en Cusco con otros ministerios donde la gente ni siquiera me hablan por qué o qué mentiras le dijeron a ellos yo no tengo control sobre eso escuche lo que dijo Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma ves ahora en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 29 en Romanos capítulo 1 versículo 29 dice esto dice estando llenos de toda injusticia se está dirigiendo a la iglesia en Roma dice estando llenos de toda injusticia llenos de maldad llenos de avericia y malicia colmados de envidia homicidios pleitos engaños malignidad y son chismosos wow en la Biblia católica lo dice de esta misma forma en Romanos capítulo 9 versículo 21 dice están llenos de toda clase de injusticia toda clase de perversidad toda clase de avidicia toda clase de maldad son envidiosos asesinos pendencieros engañadores engañadores perversos y chismosos así no debe de ser ¿a quién tú crees que estamos engañando? a nosotros mismos obviamente mira aún la Biblia dice escúcheme esparcir rumores compartir rumores esparcir rumores la Biblia dice es algo tan repulsivo tan repulsivo a los ojos del Señor que lo prohibió en la ley que dio a los israelitas ni siquiera sabe que en el Antiguo Testamento perdón no había tiempo para consejería según la ley el que esparcía el que compartía rumores chismes lo apedraban lo mataban punto no era que me dices oh discúlpame perdóname no quise decir eso pero lo oí dice babá no en la Biblia es bien claro aquí no hay un juego de palabras mira abre sus Biblias en Levítico capítulo 19 Levítico capítulo 19 mira lo que dice en versículo 16 y en Levítico capítulo 19 versículo 16 dice esto dice no andarás de calumniador entre tu pueblo no harás nada contra la vida de tu prójimo yo soy el señor punto en la Biblia católica lo dice así dice no andes con chismes entre tu gente no tomes parte de en el asesinato de tu prójimo me encanta esa versión más clara más clara y más apegada a la al al manuscrito original que fue en hebreo dice no tomes parte en asesinato de tu prójimo no andes con chisme entre tu pueblo ves entre tu gente yo soy el levítico capítulo 19 versículo 16 esto es tenemos que tener mucho cuidado porque en la Biblia lo mataban sencillo eso no era mira estaba compartiendo en la iglesia este el día de ayer precisamente en la enseñanza y le dije que me recuerdo cuando yo estaba en el país de Pakistán yo he viajado entre los países los musulmanos para ministrar y compartir el evangelio del señor jesucristo y en esta ocasión años atrás años principiando en la década de los este bueno bueno ahora estamos hablando de 20 años más o menos atrás y estaba con un grupo de pastores y comienzo y íbamos a ir a almorzar y estaba dando clases entrenando pastores todo el día de lunes a viernes y en esta ocasión en Pakistán ellos tienen como tenemos aquí en Cusco óvalos por todas partes es una placita y este ahora en esta plaza habían ellos levantado una plataforma y eso yo lo había notado en varios países musulmanes que yo he estado y ahora en este día hizo un anuncio los pastores dijeron bueno tenemos que asistir y asistir que mira este y era y era era un castigo público un castigo público escúcheme bien y estamos en en Pakistán en esta ocasión también una señora sentada una silla amarrada sujetada la tenía esposada con sus pies sus brazos su muñeca sus manos todo ella estaba abrazada y yo te pregunté al pastor y qué es lo que están haciendo y qué es lo que él dijo este es un castigo público luego el baldugo anunció lo que iba a hacer y el intérprete me dijo le van a cortar la lengua y dije ¿cómo? y ellos pusieron un aparato de metal en la boca le jalaron la lengua y chum se la cortaron y luego tiraron la lengua en el aire así con sangre rociando por toda parte y yo me quedé atónico y qué por qué por qué porque ella estaba involucrada en chismes bonchinche y rumores aquí debajo de la ley de los musulmanes te cortan la lengua y lo peor le echan sal en la boca y esta mujer está gritando y peor todavía después de esa experiencia nadie en la comunidad y en su familia le habla la echan afuera de su casa para mendigar y nadie se dirige y habla con ella porque sabe que es una chismosa la misericordia de dios en el antiguo testamento es que simplemente te mataban por el chisme imagínese hoy día escúcheme bien imagínese hoy día si esa misma ley estuviera en efecto hoy día tendríamos una iglesia de puro mudos de puro mudos ¿qué dice la biblia sobre propagar rumores chisme bonchinche la biblia tiene mucho que decir mira abre su biblia en 1 Timoteo capítulo 5 1 Timoteo capítulo 5 versículo 13 versículo 13 miren lo que dice porque aquí en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 13 nos advierte severamente sobre el uso del tiempo osocio para difundir calumnias en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 13 dice esto y además aprenden estar osocios miren dice además aprenden estar osocias yendo de casa en casa y no solo ociosas sino también chalatadas entremetidas hablando de cosas que no son dignas en la biblia católica lo dice de esta forma dice además andan de casa en casa y se vuelven perezosas y no solo perezosas sino también chismosas metiéndose en todo y diciendo cosas que no convienen eso es lo que dice la biblia este es un problema grande grande en muchas iglesias permíteme abre su biblia en Proverbios capítulo 17 Proverbios capítulo 17 mira lo que dice en versículo 4 en Proverbios 17 4 dice que los que escuchan asociamente los chismes tienen un carácter débil wow 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 mira en Proverbios 17 4 dice el malhechor escucha a los labios perversos el mentiroso presta presta atención a la lengua detractora en la biblia católica dice el malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas escuchen bien usted es un cómplice usted es un cómplice cuando tú prestas tus oídos a los chismes me está entendiendo no solamente el que habla el chisme comparte el chisme pero el que le da atención y presta alimenta el chisme solamente puede escucharlo sabe lo cual es mi práctica en la iglesia con alguien me dice mira quiero hablar contigo sobre la persona fulana de tal digo un momentito ven conmigo vamos a hablar con esa persona ahora y lo vengo y lo presento delante de la persona dígame lo que usted me quiere decir de esta persona dime dime por favor porque mira escuche bien a veces lo puedo poner así cuando yo presto mis oídos a tu chisme a tu bonchinche a tu rumora que dice eso de mi persona que tú te sientes tan cómodo para llegar a hablar conmigo sobre un chisme sabiendo que yo lo voy a compartir con otros porque un chisme enciende un bosque que dice eso de mi carácter de mi persona que es lo que usted ve en mí para compartir un chisme conmigo wow señor me tengo que arrepentir que esta persona cree que yo soy igual como ellos un chismoso y aquí en proveedos capítulo 17 versículo 4 dice el mal hechor escucha a los labios perversos el mentiroso presta atención a la lengua detractora en la versión católica dice el malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas ese lujo no te lo voy a regalar no te voy a regalar mis oídos para tu lengua entonces pregunta ¿por qué nos gustan los chismes? pregunta ¿por qué nos encantan los chismes? ¿por qué estamos tan entretenidos con los chismes? con los rumores con el bonchinche abre su bilba Provenios capítulo 26 en Provenios capítulo 26 escuche versículo 22 nos da una tremenda razón me está escuchando Provenios capítulo 26 22 da una razón dice las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entreñas wow las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas en la Biblia católica dice los chismes son como golosinas pero calan hasta lo más profundo ¿por qué? porque nos encanta que chisme jugoso sabroso tienes para compartir conmigo y así yo lo puedo compartir con otros mira hay ciertas emociones escuche bien hay ciertas emociones en escuchar en escuchar información escandalosa sobre alguien que conocemos o deseamos conocer en muchos casos los celos son la raíz de los chismes así es en muchos casos cuando nos enteramos de la verdadera razón por la que alguien hizo algo podemos alterar nuestra opinión sobre él o ella y hacernos sentir mejor si nos comparamos con ellos rara vez rara vez escuchamos rara vez oímos rumores que exalten la reputación de alguien rara vez no oímos rumores de que el hijo de alguien se esforzó por sobresalir en la escuela esos rumores no los escuchamos que el cúnye de un amigo es amable y consagrado no escuchamos ese rumor o que una familia se esforzó para orar para algo realmente especial no escuchamos eso no a lo contrario ese tipo de información no es un buen bocado apetitoso en cambio nos interesamos cuando oímos que el hijo de alguien hizo trampas en la escuela esa nos encanta o que el cúnye de un amigo solo finge ser amable y consagrado porque tiene un amante ese sí nos encanta escuchar o que una familia se arruinó económicamente para tomar malas decisiones esa sí la escuchamos ese tipo de chisme nos permiten nos permiten compararnos favorablemente con los que con los que son objeto de los chismes y nos sentimos más satisfechos con nuestras propias vidas en los ciclos cristianos difundir rumores cuenta con un aliado en forma de lo que se dice con un aliado en la forma de la cadena de oración la cadena de oración las cadenas de oración son formas en que las iglesias locales informan a otros miembros de las necesidades de oraciones existentes en esa entidad pueden ser útiles si la información que se comparte es de conocimiento general y las personas informadas oran de verdad pueden ser sin embargo en muchas veces las cadenas de oración se convierten en excusas para la especulación y el rumor ya que la historia crece con cada relato un gusanito aquí termina siendo un dragón aquí cuando eso sucede ya no es más que la propagación de rumores y chismes y puede ser destructivo para los individuos y las iglesias una vez más vamos a regresar a Proverbios capítulo 26 en Proverbios capítulo 26 versículo 20 nos da el antídoto el antídoto para divulgar rumores mire lo que dice dice en Reina Valera dice sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda en la Biblia de la América dice así en Proverbios 26 20 dice por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la contienda en la Biblia católica lo dice así dice sin leña se apaga el fuego y sin chisme se acaba el pleito más sencillo escúcheme bien no podemos escuche no podemos evitar que se difunden todos los rumores pero podemos rehusarnos a participar en ellos eso si podemos hacer podemos negarnos a escucharlos o añadir nuestras propias especulaciones podemos negarnos a transmitir los rumores cuando oiga cuando oiga 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 noticias preocupantes podemos ir a la fuente y comprobarlo vete a hablar con la persona directamente deje de propagar los rumores la mentira los chismes por favor me está entendiendo está captando mi corazón lo que te quiero decir aquí lo que estoy intentando decirle si no somos parte de la solución y la persona a la que contamos no es parte de la solución somos parte del problema entonces no nos corresponde propagar la noticia a nuestras naturalezas pecaminosas les gusta tener un suculento bocado de información que nos haga llamar la atención a contarlo ese es el problema del chisme del bonchinche de los rumores nos encanta compartirlo nos encanta prestarle oído a escucharlo sin embargo cuando estamos dispuestos a reconocer el egoísmo de ese deseo podemos arrepentirnos al respeto y consagrar nuestra boca para la gloria de Dios escuchen lo que dice en salmo capítulo 19 versículo 14 salmo capítulo 19 versículo 14 dice lo siguiente dice sean gratas sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh señor roca mía y redentor mío en Dios habla hoy concluimos con esto dice sean aceptables tus ojos a tus ojos mis palabras y mis pensamientos oh señor refugio y libertador mío señor ayúdanos arrepentirnos de este gran pecado este gran deporte que existe en las iglesias que es asesinar el carácter de otras personas a través de los chismes rumores y bonchinches los chismes y Gracias.